El libro de los Hechos de los Apóstoles Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Nos acompaña siempre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 20. Saulo, que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de traer encarcelados a Jerusalén a los perseguidores del camino del Señor que encontrara, hombres y mujeres. Y mientras iba caminando al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Queridos amigos, esta es la conversión de Pablo. Después de la muerte de Esteban, recuerdan que Pablo estaba entre aquellos miembros del Sanedrín que daba el punto ok para que Esteban fuera asesinado, apedreado. Y después comienza la persecución. Y aquí nos cuenta muy bien en este capítulo 9 como él pedía, dice, permiso, cartas de autorización para traerlos a todos encarcelados, encadenados. Para todos aquellos que estaban en la verdad, seguidores del camino. Queridos amigos, pero es en esta situación. Después cambiará el nombre porque será la nueva identidad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es una forma de perseguir a Jesucristo porque no le dan paz a nadie. Otros que directamente se hacen de los ateos, porque en realidad es imposible el ateísmo porque siempre buscamos otros dioses. O sea, nos volvemos idólatras de nuestros egoísmos, de aquello que nosotros queremos. Es lo que está haciendo Saulo. Pero en este camino es donde Dios lo encuentra. ¿Por qué me persigues? Yo no te persigo, Señor. Claro, Saulo, cuando le persigues a uno de mis hijos, a uno de mis hermanos, me estás persiguiendo a mí. Por lo tanto, es el yaubea. Vete entonces para que puedas hacer un camino nuevo. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Pregunta Saulo. Y es lo que hoy cada uno de nosotros también tenemos que preguntarnos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.